A mí me parece que el hombre te está tirando así, maízito. A ver, cuéntame. ¿Te gusta Simón o me parece? Aunque sea cristal. No digas nada, Patricia. Este momento es solo para ti y para mí. Ya mordieron el anzuelo. Don Chero, buenos días. Mi papá salió ayer a pescar en la noche y todavía no regresa. No sé si lo vio. Yo he visto una lancha al fondo. ¡Volteada! ¿Qué? Mientras una inesperada noticia... ¡Necesito a mi papá! No te pierdas. Luz de Luna 2. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.